Las terminantes evidencias que prueban que el príncipe William y Kate Middleton se han separado. Los escándalos en la familia del rey Carlos III parecen no terminar y a pocos meses de su coronación las cosas parecen ponerse cada día un poco más tensas. Esta vez los protagonistas del nuevo escándalo en la realeza de Inglaterra son, los príncipes de Gales, el príncipe William y su esposa Kate Middleton que al parecer estarían separados de manera ya oficial según una serie de pruebas que habrían salido a la luz hace muy poco tiempo. El inicio de los problemas en el matrimonio de Kate Middleton y el príncipe William comenzó en el 2019 cuando el príncipe fue avistado en situación polémica con una de las amigas de Kate Middleton. Luego de este hecho, la nuera del rey Carlos III pidió que se apartara a la mujer del círculo de la realeza y las cosas parecían haberse calmado hasta el pasado 14 de febrero en donde comenzaron los rumores de implosión dentro de la pareja del heredero al trono inglés. Según los medios británicos, el príncipe William habría compartido una cena romántica con esta mujer con quien se cree que el marido de Kate Middleton posee una relación desde aquel incidente en el año 2019. Este rumor de la supuesta cena romántica entre el hijo del rey Carlos III y su amante sería la causa de que los príncipes de Gales estén separados ya que al parecer esto quebró la relación entre ambos miembros de la realeza. Muchos quedaron sorprendidos de los rumores dado que hace tan solo unos días atrás se pudo ver a Kate Middleton junto al príncipe William compartiendo en la jornada de los premios BAFTA en donde la pareja se dejó ver públicamente y muchos detectaron indicios de ruptura entre el hijo del rey Carlos III y su esposa pero nadie esperaba que la separación fuese casi una confirmación.